Bueno, aquí vamos a Sierra Nevada, estamos haciendo un parón desayunando, el Kuki conduce, y está saliendo el sol, ¿qué hora es? Las 9 y 10, a las 10 estamos allí, cuando lleguemos a Sierra Nevada nos vemos, adiós. Bueno, estamos llegando, ya se puede un poquito la nieve. Mucha gente allá, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, mucha gente. Hace 4 grados y el sol ha salido, 2 y medio ahora aquí en estas altitudes, y ahora estamos buscando aparcamientos. Y no hay nada de nieve. Parece ser que ha nevado poquito. Bueno señores, pues estamos llegando a Sierra Nevada, mira lo que hemos comprado. Ahora yo, y yo me la he pillado rosa. Me suda. Bueno señora, aquí estamos ya en la nieve. Toma. Hostia. Hostia. El tío va a agarrar en dos amigos. Toma. Toma. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!